Entre dos amores Sí, Nasi. Traté de decirte esto durante todo el viaje, pero no pude hacerlo. Yo le dije a Masid que iba a estar en este lugar porque yo quería que él estuviera conmigo, pero yo solo... Y no sabías que yo vendría también. Pensaste que engañarías a tu padre. Ya escuchaste. Si Nasi... Si Nasi, por favor, espera. Yo no quería que las cosas fueran de esta manera. ¿A dónde vas? ¿Acaso eso te importa? Te hice una pregunta, Nasi. Masid es mi verdadero hijo o no. Estabas muerto. No estoy muerto. Tú misma me estás viendo, Nasi. Y si regresé a ti, fue solo para quitarte todo lo que me robaste. ¿Qué estás diciendo? No te robé nada. Sí, mi vida. Tú me robaste la vida entera. Y recuperaré una a una las cosas que me quitaste. Eso incluye... A mi hijo. ¿Acaso enloqueciste? Él ni siquiera es tu hijo. Vete. Vete. Vete justo como te fuiste de mi vida aquella noche. Lárgate. Y no vuelvas nunca. No vas a decirle nada a mi papá, ¿verdad? Después de todo, solamente piensas en ti. Que te vaya bien en tu examen. No, yo sé que si Nasi sería capaz de hacer cualquier cosa. No entiendo por qué la gente se presiona de esta manera. Ay, Sihan, cállate. No puede ser cierto. Ay, no hay que meternos en esto. Se supone que ya son maduros. Yo creo que es asunto de ellos y son los únicos que lo resolverán, ¿verdad? Como sea, ya se está haciendo tarde. Buenas noches. Buenas noches, linda. Buenas noches, buenas noches. ¿Por qué no mejor la acompañas a su casa? ¿Qué estás diciendo? Vámonos a la casa, anda. Mujeres. Ay, Saika. ¿Qué fue lo que dijimos la última vez sobre regresar a casa tan noche? ¿Ya viste la hora? Estaba trabajando, mamá. ¿Qué esperabas? ¿Trabajando a esta hora de la noche? Estoy muy cansada para discutir contigo. ¿Tienes hambre? No, ya comí. Iré a mi habitación. Oye, tío. ¿Ya hablaste con Eriman? ¿Ellos llegaron bien? Ya, hija. Sinasi me llamó y me dijo que habían llegado. Ah, sí. Qué bueno. Sí es bueno. ¿Qué pasa, Saika? ¿Por qué llamas a esta hora? Te tengo algunas importantes noticias. Se trata de Masit y Neriman. Sí, dime, te escucho. Masit y Neriman se fueron juntos de la ciudad. Están en Esquisehir. ¿Qué dices? ¿Cómo que están juntos? Neriman se fue a Esquisehir a presentar un examen y de alguna manera se las arregló para reunirse con Masit allá. Están juntos en un hotel muy lejos de aquí. Ya veo que Neriman no pierde la oportunidad cuando puede estar con él. Lo que te diré va a sonar muy loco, pero el señor Faiz mandó a Sinasi a cuidar de Neriman en ese viaje. Ya te imaginarás lo que pasará si se entera. Me imagino. Pero supongo que el señor Faiz no sabe nada de todo esto. Por supuesto que no. Perdería la cabeza si se llegara a enterar. Sí. Me temo que ese pobre hombre se enterara. Sinasi se puso muy triste. Neriman, ¿cómo sabríamos que tu padre haría esto? Ya, mi amor, ya no pienses en eso. ¿Está bien? Pienso que deberíamos regresar antes de que pase algo malo. No digas eso. ¿Qué hay de tu examen? Me preocupa. No lo sé, pero ¿y si Sinasi le dice algo a papá? No lo va a hacer. No le dirá, no te preocupes. Además, ya sabríamos si le hubiera dicho algo. ¿Verdad? Terminal de autobuses. ¿Qué está haciendo él aquí, Neriman? Le dije a Masit que viniera porque quería estar con él. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Veniste aquí para ver a este hombre? ¿Estuviste de acuerdo con el examen para verlo a él? ¿Qué está haciendo tu hermano, Asli? Dímelo. ¿Cuántas veces dejará esta casa para ir corriendo tras esa chica que ni siquiera lo quiere? ¿Cuándo se dará por vencido, Asli? ¿Qué? En sí. ¿Cómo te fue? No sé de qué estás hablando. ¿No tendrías una cena con tus excompañeros? Ah. Sí. Estuvo bien. ¿No vas a comer? Amor, no tengo apetito. Neriman, te diré algo. Yo sé que estás preocupada, pero olvida eso por un momento. Disfruta nuestra noche. Masit, tengo un mal presentimiento. No temas. Sin así no va a decir nada. No dejo de pensar en que puedan pasar cosas malas. No va a pasar nada malo. Primero harás ese examen mañana. Y después te llevaré a casa a salvo. ¿Está bien? Voy a salir un momento, Guter. Necesito aire fresco e iré a ver a Semal. Tío, ¿vas a salir? Sí, hija. ¿Qué pasa? ¿Por qué me lo preguntas? Yo... Yo voy a abrir. ¿Qué estás haciendo aquí? Hay algo de lo que tengo que hablar con usted. Dime de qué se trata. Se trata de su hija. Tres. 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 Hay algo de lo que mammalía. Tres. Que pases linda noche Ya no pienses en nada, ¿está bien? Que pases linda noche también, Masit Que pases linda noche también, Masit Cualquier cosa que se trate de mi hija no es tu asunto Es cierto, pero sé que a usted le interesa Debe cuidarla lo suficiente como para saber dónde está en este momento, ¿verdad, señor Faiz? Apuesto que sabe con quién está Neriman en este momento Mira, sé muy bien dónde y con quién está mi hija Gracias a Dios Me parece que usted no estaría tan tranquilo Si supiera con quién está en realidad ¿Qué tratas de decirme? Mi querida prima Neriman Está en la ciudad de Esquisegir En un hotel Junto a su amado Masit en la misma habitación Ay, no puede ser posible Tarde o temprano se sabría todo Yo sé que no le gusta esto, señor Faiz Usted no es la clase de padre que dejaría a su única hija En una habitación sola con un hombre, ¿me equivoco? Sé que mi hija no es esa clase de mujer Me alegra escuchar que confíe mucho en su hija Solo espero que no se lleve una gran decepción Cuando se entere de la realidad Como sea Que tenga buena noche No puede ser verdad No es verdad lo que dijo Claro que no Sabes que esa chica tiene malas intenciones, hermano ¿De verdad piensas creerle a esa mujer? Sabes muy bien que Neriman está a salvo con Sinasi ¿Hola? Mi amor, ¿aún no te duermes? No puedo Solo hay una pared entre nosotros Es muy lindo estar tan cerca de ti Masit Debo admitir que hoy no fue un día agradable Pero el solo saber que estás conmigo Me hace sentir tranquila porque me siento protegida Estar contigo es lo más dulce de mi vida sin importar nada Siento como si estuviéramos casados Quiero dormir contigo Masit ¿No crees que sería perfecto? Ya no digas esas cosas, por favor Bueno, está bien, ya duerme Despertaremos temprano Que descanses Buenas noches Sinasi, hijo Hola, tío Faiz ¿Está todo bien, hijo? ¿No hay ningún problema? No, no, todo está bien aquí ¿Neriman cómo está? ¿Neriman? Eh, sí Ella está en su habitación, tío Faiz Debe estar durmiendo Ya sabes, el viaje es largo Déjala que descanse, hijo ¿Y dónde estás tú? ¿Qué haces? Se oye bastante ruido Solo salí a tomar aire fresco Atención, pasajeros El autobús Seguida está por salir pronto Favor de comenzar a abordar el autobús Autobús número 24 Está en el atén 12 Salí a dar un pequeño paseo por la calle Para poder conciliar el sueño Hijo, hiciste bien Hiciste bien Llámame por cualquier cosa, ¿quieres? ¿Está bien? Está bien Fa, sol, fa, mi, re Fa, sol, fa, mi, re Do, do, re, mi Bienvenido, Sinasi ¿Podemos hablar un momento? Ajá Buenos días Buenos días, amor ¿Quieres desayunar? En realidad no tengo ganas de comer mucho ahora ¿Por qué? Estuve soñando con mi padre toda la noche De verdad tengo un muy mal presentimiento sobre todo esto Masit Sinasi no va a decirle nada a mi papá, ¿verdad? Quiero que dejes de pensar en eso, ¿está bien? Vamos a desayunar Tienes que comer antes de tu examen Después te llevaré a ese lugar Y vas a aprobar ese examen, ¿está bien? Está bien Anda Buen día, soy el padre de Nerimán Solmas Quisiera saber en dónde ¡Nerimán! Papá Debería darte vergüenza Me decepcionas Papá, espera Tienes que escucharme, por favor ¿Qué quieres que escuche? ¿Qué quieres que escuche? Papá, mira No es lo que estás pensando Por favor, escucha No quiero escuchar nada Te envía a Esquisegir pensando en tu futuro, hija Y mira lo que vine a encontrarme Suéltame, no me toques Ni siquiera quiero verte a los ojos Papá, papá Señor Faiz No es lo que piensa Tú ni siquiera hables Un buen hombre que se quiere casar con una mujer No la cita en un hotel sin que su padre lo sepa Papá, no le digas eso, por favor Por favor, Nerimán En serio esto te ofende Te atreviste a abusar de mi confianza No esperaba que tú hicieras esto Pero lo estoy viendo con mis propios ojos Ya no hay nada que puedas decir No hay nada Papá Papá, tienes que escucharme, por favor Tienes que escucharme, papá Por favor Por favor Solo voy a decir esto una vez Y por lo que más quieras Dime la verdad, por favor Está bien ¿Tú lo sabías? ¿Saber qué? No trates de engañarme O me voy a ofender mucho Por lo que acabas de prometerme Solo dime la verdad ¿Sabías que Masiti y Neriman Planearon verse en Esquisegir? Contéstame, Farije Sin así, ¿qué esperas que te diga? Quiero que me digas la verdad Está bien, lo sabía Lo sabía, pero... ¿Siempre lo supiste? Sin así, lo sabía, pero... No me digas nada más No importa La persona a la que Consideré como mi hermana Todos estos años Está de lado de Masita Koglu Y lo ayuda Y no esperaba menos Sin así, no lo comprendes Lo comprendo bien, Farije Lo entiendo muy bien Pero qué decepción Escúchame Estoy decepcionado de ti ¡Sinasi! ¡Sinasi! Yo sabía que Masiti iba a ir con Neriman Pero no sabíamos que tú también ibas a ir ¡Sinasi! Ay, no puede ser ¿Qué pasará ahora, Masit? ¿Qué voy a hacer? Neriman, primero cálmate un poco ¿Está bien? Tranquilízate Sé que mi papá nunca va a perdonarme ¿Qué hago? Neriman, sabes que no hicimos nada malo Vamos a hablar con tu papá Y a decirle la verdad Te aseguro que cuando lo escuche Lo entenderá Yo sabía que algo malo pasaría No debimos venir a este lugar Desde el principio Amor, no te culpes por eso Ya anímate Te llevaré a tu examen ¿Qué examen, Masit? Ya no voy a hacer ningún examen No hagas esto, Neriman Haz que valga la pena No, Masit Tenemos que regresar a Estambul Lo antes posible Tengo que hablar con mi padre Lo antes posible Por favor, llévame a Estambul Por favor Como quieras, cariño Entonces vamos arriba a empacar ¿Qué pasa, madre? Sin así ¿Cómo estás? ¿Qué haces, hijo? ¿Cómo haces que seguir? Ya estoy de regreso ¿Qué dices? ¿Cómo que estás de regreso? ¿No regresabas esta noche? Tuvo que ser así Entonces, ¿por qué no vuelves ahora? Neriman Mamá, tengo cosas que hacer Te veo en la noche ¿Está bien? Está bien, hijo Está bien Sí, como tú quieras Debió pasar algo Pero ya veremos Ay, les haga de espera Tengo algo que decirte, hija Sé que tú No quieres que hagamos una ceremonia Por tu vestido de novia Pero Yo sí quiero hacerla No sé cuál es tu problema Pero solo quiero que mi Ay, basta, madre Oye Muy tarde aprendí Que es importante Conocer a su familia Y le quiero que sea así Quiero que tengas una ceremonia Nada de eso es necesario Vamos a tener una ceremonia Mañana en la noche No digas que no Claro que es necesario Dile a Sim que lo esperamos ¿Está bien? Supongo que ya tomaste una decisión Está bien, da igual Lo haremos Será perfecto Ya verás Ya deja de poner esa cara Y mejor apresúrate Neriman No hagas esto Debes calmarte Tú no podrías entenderlo Mamacita Mi padre no me perdonará Por el resto de mi vida No será así No será así Yo hablaré con él Le diremos que no hicimos nada malo Y te perdonará cuando se calme ¿Eso es lo que crees? Claro, es tu padre Yo ocasioné el problema Yo lo resolveré Nada de esto es tu culpa Creo que yo no debía haber ido a ese lugar Desde el principio ¿Por qué Sinasi tuvo que decírselo? Por él estoy arruinada No, no debía haber ido a ese lugar ¿Qué pasa, Sera? ¿Ceremonia? Ah, no, no, de acuerdo Está bien, está bien Iremos hoy Llegaré temprano para ayudarte Está bien Nos vemos en la noche Creo que todos tenemos problemas Neriman, por favor Dime que no hiciste esto ¿Hola? Hola Farille Hola, Farille Ay, Neriman Te he estado llamando desde ayer ¿Por qué no contestas el teléfono? Además, ¿por qué traen teléfono a los dos Y no van a contestarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Farille, por favor No me hagas esto ahora Pasaron cosas malas de nuevo Luego te cuento Ya lo sé Sinasi fue ahí solo para arruinarle su gran momento Desearía que solo fuera eso Dime, ¿qué pasó? Mi papá vino Y me vio tomada de la mano de Masit ¿Qué? Sí ¿Quién sabe qué habrá pensado? Después me dijo muchas cosas malas ¿Pero cómo supo el tío Faiz que estaban juntos en ese lugar? Ay, mira, no lo sé, Farille Solo sé que Sinasi estaba muy enojado Yo estoy segura de que él le dijo No digas tonterías Él nunca haría algo así Entonces, ¿cómo pudo saberlo, Farille? Mi padre no es adivino Y Sinasi era el único que lo sabía Mira, linda Antes que nada tienes que calmarte Y yo iré a tu casa a ver cómo están las cosas ¿Está bien? Está bien Ya vienes, ¿verdad? Sí Está bien, llámame cuando llegues Está bien Tienes cara de que tienes algún problema Ay, así es mi cara No necesariamente estoy teniendo un problema Con tanto trabajo aquí no podría estar más feliz que ahora Bueno, no hay nada que no tenga solución Ojalá Ojalá así fuera Dime qué pasa ¿Qué estás esperando? Haríamos el programa ¿Lo olvidaste? Ay, está bien Está bien Lo haremos Lo había olvidado por completo Está bien, hagámoslo No hay mejor momento que este para hacerlo No hay tanta prisa Lo haremos después ¿Estás muy seguro? Sí Lamento mucho haberme enojado contigo Es que... Tome, buen provecho ¿Tú también lo sabías? ¿Sabías que Masit se reuniría con Neriman en Esquisegir? Yo te llamé justo en el momento en el que lo supe y solo me ignoraste Todo eso pasó cuando me llamaste Ese tal Masit estaba esperando a Neriman en el lobby Neriman corrió a sus brazos cuando lo vio No puedo olvidar esa escena desde ayer Solo me utilizó para llegar ahí Y reunirse con él El señor Faiz debe haberse puesto furioso después de mi visita Ni te lo imaginas El hombre se puso furioso ¿Qué pasó? ¿Qué hizo después? Ya cuéntame Le llamó a Sinasi justo después de que te fuiste Pero cuando habló con él se dio cuenta de que algo no andaba bien con ellos Y salió corriendo de la casa Él se fue a Esquisegir porque quería saber si era cierto ¿Y luego qué? Lo que haya pasado no lo sabemos Yo creo que Masit y Neriman fueron atrapados en su momento más romántico Y estando atrapados ya no pudieron hacer nada Te felicito, Saika Lo hiciste muy bien Confiar en ti fue una gran decisión Quiero que me mantengas al tanto de todo Ahora puedes irte ¿Por qué no has regresado a la casa, papá? Hija, ¿crees que quiero estar en ese hotel sin tu compañía? Pero tu mamá es muy terca Lo sé Incluso ella sabe que lo que hace no está bien Pero te prometo que voy a tratar de hablar con ella Nos vemos, papá Nos vemos Kerim ¿Tienes tiempo para hablar conmigo? ¿Puedes traernos dos cafés? Está bien, señor Oiga, Duygu Dígame No había tenido el placer de conocerla Soy Bora Ah, mucho gusto Así que tú eres el famoso señor Bora Sí, finalmente nos conocemos Usted es más linda de lo que había escuchado Me alegra que hayas escuchado eso Todo el mundo puede notarlo Que tenga buen día Buen provecho Buen provecho Lo sé Lo sé Está en Esquisejir Cerca de Neriman No me digas que no lo sabías Y tu hijo Se está divirtiendo descaradamente con mi sobrina en otro lugar Mientras hay trabajo en la compañía No te preocupes Voy a tener que hablar con él seriamente ¿Cuántas veces más vas a hablar con él, Kerim? No te importan las acciones que tiene mi hija Y sigues dándole la misma libertad a tu hijo con esa chica Piensa, Raul Y entonces volveremos a conversar Asli ¿Ya le dijiste a tu hermano que viniera a cenar? Sí, ya le hablé ¿Entonces por qué no baja? No sé Yo ya le dije Mi pobre hijo nunca se atreve a decirnos nada Hubiera preferido que no fuera a ese lugar Tal vez solo no quiera hablar de eso Entonces tendremos que hablar con él En esta familia siempre nos decimos los problemas ¿Quién sabe qué le habrá hecho esa Neriman esta vez a mi pobre hijo? Ay hijo, ya llegaste Mi amor, te fuiste sin avisarme y regresaste muy rápido Me preocupaste Tenía cosas que hacer así que tuve que regresar Neriman iba a presentar un examen, ¿no? ¿Le fue bien? ¿Por qué no te sientas a cenar, hijo? No, no tengo hambre Buen provecho Hermano ¿Qué pasa, hermano? ¿Pudiste ver a Neriman? Ella no nos está mintiendo, ¿verdad? Alguien nos mintió, Guter Y esta vez no fue Pelín Esta vez sí fue Neriman ¿Qué? Esta vez estamos arruinados Hermano Mi mamá está muy preocupada Me pidió que te trajera esto Gracias Hermano No puedo evitar preocuparme también ¿Pasa algo malo entre Neriman y tú? Sé que por ella estás triste Es cierto, Ashley Es cierto A veces la vida es dura Tú podrías dar todo por una persona Y no quiere decir que te elegirá No estés triste Neriman ¿Sabes que tienes que enfrentar a tu padre tarde o temprano? Anda Tienes que ser fuerte e ir a hablar con él ¿Cómo lo haré? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Pero sabes que si dejas pasar más tiempo Más molesto estará tu papá, Neriman ¿Quién sabe qué es lo que pueda decirme? Estoy completamente arruinada Oye, mi amor Solo tienes que ser muy sincera con tu padre Él te va a escuchar y te perdonará Mi papá nunca va a perdonarme Nunca lo había visto tan enojado, Masit Y entonces ve con él Antes de que el pobre hombre muera de coraje Neriman, tú lo sabes mejor que nadie Así que ve No hay nada más que puedas hacer y lo sabes Eres tú, qué bueno que llegaste A quién esperaban Farije, ¿crees que debería venir mañana y dejar que se calme? Ay, no digas tonterías, anda No te preocupes, me mantendré cerca de ti ¿Está bien? Anda Espera, Masit, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres que ese hombre se vuelva loco, verdad? No vayas con ella, por favor Neriman ¿Ay, Dios, qué bueno? Nerima. ¿Está muy enojado, tía? Ay, mi amor, ¿qué fue lo que hiciste? Papá, tienes que escucharme, por favor. Mi padre decía que existen las consecuencias en esta vida. Cuando vamos creciendo, la vida nos enseña a saltar. Y lo hacemos. Aunque a veces nos da miedo caer. Mis padres me enseñaron sus valores con el ejemplo. Mi madre decía, cuando dejábamos un vaso sucio, que el vaso nos servía y había que servirle también. Creía haberte enseñado los valores que ellos me enseñaron. Solo buscaba que tuvieras un buen futuro. Dios sabe que he sido un buen padre. Y ahora estoy decepcionado. Toda mi vida te serví como para que me pagaras de esa forma. Pero no me has escuchado. Cállate. Tú no me estás escuchando. Lo arruinaste todo. Pasaste encima de mí y me pisoteaste. No he hecho nada para que me hables así. Entonces no hiciste nada malo, ¿verdad? Entonces no hiciste nada malo. Te atreviste a mentir. Traicionaste mi confianza. Y con ese hombre que te dije que no quería volver a ver nunca. ¿Quieres más? ¿Qué acaso ya no tienes vergüenza? Ni siquiera sé si creerte en este momento. Las puertas se cerraron para ti. Hermano, no hagas esto. Tú no te metas, Walter. Vete. Y no regreses a esta casa. Papá. Quítame las manos encima. Walter, me voy a ir. Y no la quiero ver aquí cuando vuelva. Hermano, por favor, espera. Hermano, no, no puedes correr a tu hija ahora. ¿Dónde crees que ella se va a quedar? Papá, por favor, escúchame, por favor. Papá, no me puedes hacer esto, papá. Ay, mi amor, ¿cómo pudo pasarnos esto? Karina, ¿por qué no mejor te sientas y te calmas un poco? Mi amor, tu papá está muy enojado ahora, pero mañana se le pasará. No, yo no voy a ir a ninguna parte. Voy a esperar a que venga mi papá y me escuche. No, mi amor, ya escuchaste lo que dijo. Si te quedas solo, será peor. Quédate en la casa de Faria esta noche y mañana encontraremos una solución. Quédate con ella, mi amor. Anda, Karina. Anda, vamos. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.